TURTLE FASTING Los guerreros observan sigilosamente que es lo que pasa con este extraño hechicero, quien una vez que obtuvo la energía que solicitó, ordenó que se eliminaran a los cabos sueltos. La gran astucia de Dabura se dio cuenta de la presencia de los guerreros, y eliminó a Kibitu de un solo golpe, arrojando también dos de los más asquerosos gargajos que he visto en mi vida sobre Krillin y Picoro, convirtiéndolos inmediatamente en estatuas de piedra. Ahora el resto de nuestros héroes deben adentrarse en la guarida de Babity, donde los esperan grandes pruebas por superar. ¿Podrán Goku y el resto evitar la amenaza que se avecina? Hoy presentamos, que alguien llame a alguien, se le metió el diablo a Vegeta. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fauston, yo soy Chad, continuamos la historia de Dragon Ball Z en la saga de Majin Ball. Se está poniendo bueno, no que el café de la anterior no estuvieron ahí nada más, viendo la serie, que vio feliz, pero pues también quería jugar, esto es un juego muchachos. Pero bueno, esperemos que en este hay más pruebas, hay peleas aseguradas contra personajes cortesotes como él, para empezar. Y hay un insecto gigante, algo así, no sé si es ciego o algo así, si es que la luz, o sea, alimentar energía, algo así. Pero está bueno, mira. Vamos a ver, quién se chinga este güey. Piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras. Está chido. Ahí me sorprendió mucho que el Kaioshin pasara de un capítulo a otro, pasara como de, hey, yo soy el supremo Kaioshin, que ahora no, tío, claro que sí. Y de repente aquí es como, güey, es en serio, es en serio, güey. ¿Neta? ¿Neta? Como que sí, sí cambió demasiado y le perdí todo el respeto. Venga, venga, que se vea, chinga. Pero eso no va a pasar, muchacho. Vamos a acabar con esto, atácame, perro. Ah, caray, eh, nos mandó, nos mandó a luchar bien pinche lejos. Pero de alguna forma, ahí mismo. ¿O será que ese bicho tapetito nos transportó? No lo sabemos. No, es cierto, no es cierto, porque para, tenés que seguir ascendiendo para avanzar. Mira nada más, mira nada más qué, qué dato. Venga, por fin, vamos a tocar los botones. Voy a demostrar, muchachos, de qué estoy hecho. Venga. Sáquese que, tranquilo, tranquilo, muchachos, mira nada más, mira nada más. Órale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sáquese que, me lo sé mucho. Aguanta, aguanta. Tomala. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Ahí. Vas a hacer un destello final. Ah, caray. Como que sí sintió el destello final. Ah, hijo de tu madre, se movió, se movió. Pero me gusta el ataque Big Bang, muchachos. Big Bang Attack para dárselo la carota. Ven aquí, mi hijo, ven acá, mejo. Aguanta, aguanta. ¿Es el único que te sale, es mi chavo, o qué? Y esa patadita pedora. Mira nada más, mira nada más. ¡Comete ese muchacho! ¡Bum! ¡Shakalaga! Por fin, me siento poderoso, muchachos. ¡Caramba! Creo que... Bueno, ya. Este ataque es el que... ¿Dónde me llevabas, mi chavo? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperate, ven, ven! ¡Ay, hijo de tu madre! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aguanta, 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 aguanta. ¡Chale, qué me dio ahí en la cara! ¡Ah, caray! ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué hora me dio el sombra? ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! Te andas poniendo un perteneente. ¡Enter! Y lo puedo tener. ¡Ah, caray! ¿Es de hace tres? No te preocupes, muchachos. Aquí estamos para... ¡Va a romper, madres, por todos lados! ¡Claro que sí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Va a pegarle! ¡Va a pegarle! ¡Bum! ¡Ven la cara, muchachos! Disparo francotirador. ¡Ah, caray, ah, caray, ah, caray! ¡No, caray, por qué se me va a seguir disparando, y disparando, y disparando, y disparando! ¡A ver, pues yo también! ¡No, chingados, no! ¿Otro también? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ay, bebe, bebe! ¡Pero, mué, aléjense todos de aquí! ¡Ay! Es que esas madres moradas, como les encantan a los malos, ¿eh? Y te bajan, pero un chingo, un chingo de sangre. Muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó su guardián? ¡Bibidi-boop! O no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Bum! ¡Esta pobreza! No tiene ahí, bich, ayudantes más fuertes, carajo. ¡Hey! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya vieron lo que les digo? Este canal luego, o sea, pasó de un capítulo a otro a ser acá súper interesante de acá y perdió mi respeto. Ya no es el mismo. Ya para mí al menos, perdió el respeto. Vamos a ver. ¿Cuál seguía? Porque hasta le tocaba a Goku. ¡Ah, sí! Ya ven, era un pinche bichote asqueroso. ¡Rrrr! ¡Yako! Parece muy lento. Dice Goku, todavía bien cabal. ¡Yako! ¡La bestia demoniaca! ¡Ah! Ya ven, en este cuarto era pura oscuridad. ¡Oh, diablos! Ese Goku se vuelve bien loco y empieza a disparar por todos lados. ¡Ahí te voy, muchachos! ¡Ahí te voy! Yo tengo ganas de pelear. Entonces a este carnal, no, le tengo que ganar a puro chingadas. Porque si no... ¡Vamos a comer! Ese es como los androides, muchachos. ¡No, no, no! Si le disparo, vamos a ver. Vamos a ver si le disparo, ¿qué pasa? Ay, no, espérate. Bueno, vamos a dar un golpe primero. ¡Oh! Esa estuvo buena. Esa es nueva, la acabo de ganar. Otra vez también. ¿Cómo no? Ya, si le doy un Kamehameha. ¡Ah, sí lo baja! ¡Ay, cabrón! Pero estoy seguro que me va a tratar de absorber mi acoso. Es como no. ¡Ya vieron, ya vieron! Se tragó toda mi energía, creo. No me fijé, no me fijé, la verdad. Pero bueno, mejor no hay que hacer. Y aparte, ahorita, lo traigo con... ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! Me desmadro, muchachos. Espérate, espérate, espérate. Me hiciste enojar. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Primonios! Cuando tengo un chingo de poder, se largas. ¿No? Muy chido, muy tranquilo. Pero no. ¡Ay, güey! Estamos peleando en 20 centímetros de... ¡Espérate, espérate, güey! Si es que... ¡Hijo de tu madre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Golpe, machillo, dragón! ¡Eso! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro golpe, martillo, dragón! ¡Oy! ¡Oy! ¡No, no, qué tonto me equivoqué! ¡Uy! ¡Te cortan en pedazos! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche Scyther, loco! ¡Espérate! ¡Eso es el de Pokémon, muchachos! ¡Golpe! ¡No, espérate! Vamos a ver... Es que estaba pensando en hacer una Hekki. ¡Ay, dama, muchachos! ¡Fui casi seguro que me va a desmadrar! ¡Ya nada más! ¡No, espérate! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mientras! ¡Mientras! ¡Ah! ¡Me lo ganó! ¡Me lo ganó! ¡No se nos para atrás! ¡Porque ya estamos en la pinche montaña! ¡Y como que no! ¡Eso sí! ¡Ah! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Qué tonto me vi! ¡Me vi tontísimo, muchachos! ¡Me vi tontísimo! ¡Se va a poner la espina a los árboles! ¡Golpe! ¡Eso! ¡Esto está bueno, eh! ¡Esto está bueno! ¡Lo estamos acomodando bien! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Lo enterramos ahí! ¡Golpe martírio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vientos, vientos! ¡Se lo alcancé a colar! ¡Antes de que me intentara morder! ¡Oye! ¡Lo que sea que quería hacer! ¡Otro! 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 ¡Es que no te puedo permitir, muchachos! ¡No te puedo permitir! ¡Vientos, vientos! ¡No observas! ¡No observas! ¡El chiste es para romper! ¡Qué es esto! ¡Venga aquí! ¡Madre! ¡Cómo eres castroso! ¡Venga! ¡Oh! ¡Vegetta no tardó nada! ¡Y Goku se está tardando un chingo! ¡Bueno! ¡Eso también creo que pasa en... ¡De hecho! ¡En la serie, muchachos! ¡Que Goku se confía! ¡Empieza de confiadote! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Venga, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga! ¡Venga, carajo! ¡Venga! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Que ya estamos... ¡Por vencerte! ¡Oh! Como que voy a morir, muchachos Uy, el ultimo me entro Bonito Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Espérame tantito, ya me hiciste enojar, muchacho Ya me hiciste enojar No, diablos Yo la estoy alargando un chingo, muchachos Parece que la estoy fastidiando Horrible, horrible Espérate, espérate, carnal, espérate Hijo loco Me estoy acercando demasiado Así, así, muchachos, así La vida es un riesgo, homie Camarolente y toda la onda Ya está a punto, ya está a punto, ya está a punto Ah, voy a morir Ya estás a punto, hijo de tu madre Te tengo aquí, muchachos Te tengo aquí Te lo dije Destruido, muchachos Destruido Me costó trabajo, eh Me costó trabajo Pero de verdad Estaba un poco más complicado Que el que tenía Beguet ¡Woo! ¡Woo! Tal cual, Goku Tal cual Me siento identificado Con lo que acabas de hacer O que la verdad Estuvo muy quebrón Va a ser bonito vilucho Dice el buen Beguet Ahí llegó Hans Sí, papá Tú pudiste Te amo Ahí es donde se empieza a preocupar Babi Me encantaba como hablaban El doblaje de aquí De Latinoamérica Y el de Ah, Majin Pum Diablos, toca a Dabura Ah, y le toca a Gohan ¿Verdad? Uh, Gohan, Gohan, Gohan En la que te acabas de meter, muchachos Y ahí sí le entró de miedo Digo, güey, no pierdas, güey Si no me vas a dejar solito, cabrón Soy Dabura El rey de los demonios ¿Qué crees? Soy un maldito vilucho asqueroso No Aún así Te digo Como son los Saiyajin, muchachos Ah, mira Bueno Estuvo bien, estuvo bien Como son los Saiyajin Dejaron que peleara solo Fue uno contra uno ¿La vieron? Si no, entre los tres Se hubieran abarantado bien asqueros Hasta eso son leales Los buenos Saiyajins Es que no termina el viaje, muchachos El regreso inminente del monstruo Tiene que estar muy desesperado Desesperado Es muy nalgón El Dabura dijo Es el rey de los demonios Échenme Todo Espera un segundo Es mi turno de luchar Next Ven a mí ¿Qué te escuchaste? O sea, a lo mejor De estar todo encabronado De Tocos más teóricos Venga Un lugar bonito Ay, si nos mandaron Un lugar bonito No fue como en los otros Un chile lugar todo feo Venga Que los dejaron ahí Literal Como estatuas, muchachos Mira, si el tito Sepa que transa Ah, no Me apresura un poquito ¿Qué onda? Ya eres suficientemente poderoso Porque esto se va a poner feo Déjame decir Uy Tengo miedo, muchachos Tengo miedo Vamos a tratar de atacarlo Muchido No me llevas Venga De una vez Este güey Ojalá no absorba energía Porque va a estar feo No, no, no Sáquese Con eso Todas esas porquerías Soy Gohan, muchachos Soy Gohan ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¡Otra vez! ¡Cómo no! Tercera Es imposible Dice ese güey ¡No! Ay, güey ¿Sacó una espada De la nada? Vamos a ver No pongas guardia No pongas guardia Te la voy a romper A ver, hijo Te la voy a romper Me va a hacer enojar Se salvó el cabrón ¡Oh, oh! Debí saber que eran tres Al menos, muchachos Estás muy loquito Acá te me calmas Te me calmas, hijo ¡Ah! Te salvaste, hijo de tu madre No, pero del segundo no ¡Vámonos, hijo de tu madre! Voy a encabronarme, chingón Para que te calme el desmadre Ven aquí ¡Oh, esperate, carnal! Se fue el recio, ¿eh? Se fue sobres Venga Está atento Aprovechar Aprovechar y romper A su muchachos ¡Eso! Vamos a darle un ataque A pieza Otro Otro ¡Cómo no! ¡Eso! Y se va a comer aquí Una ¡Corre! Hijo de tu madre Se va a quitar No, dónde me ibas ¡No! Pero si lo está esquivando ¡Ay, qué bebé, comadre! Esto lo voy a ganar bien chido Y de todas maneras Me voy a mandar al demonio ¡A mí mismo! ¡Oh! Masaje de espaldita, muchachos Mira nada más Cómo lo deje Es que nomás Ya está pasando Mucho de lanza Aguanta Que que ¡Pero de tu madre! ¡Ay, si lo bajó Un chido, ¿eh? Aguanta Vamos ¡Ay, se le trago el puche! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡A mí, ya, ya! Pensé que ya estaba ahí ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Déjame cargar un poquito de energía Ya me cansé ¡Vámonos! Ya estás a puntito Ya estás a punto de turrón, hijo ¡Chicada, perro! Me voy a tocar un chicarazo Pero Me bajé un huele Me bajé bastante ¡Gabé, no me jabé, ro! Nada, nada Nada Nada, muchachete ¡No! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Hijo de tu madre! No, saquese Sáquese a bañar Sáquese a bañar ¡Qué buena inversión es que les explica de vida, ¿eh, muchachos? Yo al principio decía No, no voy a usar nada No, sáquese No, está muy cargando esto, muchachos No es de aficionados No es de aficionados ¡Uy, recibe, recibe, recibe! ¡Vintos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Nada! ¡Ay, hija de su madre! Se enteró el carnal ¡Y, te salvaste! ¡Otra más! ¡Bum! Me dejas cargar Y ya te desmadro, muchachos ¿Cómo la ves? Ahí estoy ¡Bum! Ya está Creo que igual en la serie este Este Gohan le estaba dando una tranquiza Pero Ahí está ¡Óndele! Pero saca por ahí alguna artimaña El buen Dabora Y lo desmadra Pero no recuerdo cuál es Ahorita lo veremos, seguramente ¡Demonios! Este sujeto es muy fuerte Ya ves, estos güeyes están ahí tranquilos Estoicos Diciendo No, güey, rifate tú No hay problema Ay, yo sé Es que sí dejó de entrenar Un chingo Gohan, eh Ya me está enojando Quiero romperle su mano ¿Qué? Ahí se dio cuenta Que Vegeta Traía otra actitud, muchachos ¿Viva de regreso Apenas Después de ese aburrido capítulo Ah, pues sí Que esa madre toda continuaba Yo pensé que se había como cancelado ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen aquí? Oh, Trunk Dice que deberíamos intentar ir a encontrar los otros El es el pillo El que mueve No creo que se lo estén pasando bien A ver, no sé Aguado Bueno, les voy a decir Qué pasa Para que no me digan Después a mí Que no les avisé ¿No? Entonces ¿Todavía quieren ir? Sí, chequenle Oh, Dios Y se me viene emocionado Sí Hay que apurarnos Antes de que se acabe Pues sí Es donde está Lo chido Donde está Lo entretenido Lo divertido Están súper emocionados Y esta chica Así como No, pues ya me regreso La verdad Sí está feo Vámonos Bueno, yo apenas aprendí A volar Estoy bien Mientras tanto Con Gohan y Dabura Ya me lo sé Ya los conozco Che Gohan Qué tranza Venga, Vegeta Pues sí Pues ya estamos aquí Tú decidiste Pilar primero ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Ya voy a Matar a todos Sí De una vez Ahí Dabura Se da cuenta Que es puro Es pura Pura maldad Muchachos A ver Cuéntanos tu plan Muchachos Cuéntanos tu plan No, como crees No, no, no Espérame tantito Voy a ver algo Ah, caray ¿Qué has dicho? A ver, dime, dime, dime Porque me quiero enterar Uno de ellos Tiene mucha maldad En su corazón Se los dije Es que Vegeta Está cabrón Ese güey Si lo dejas solo Te destruye un planeta Nada más por diversión Obviamente Oh, yo veo Se le hasta le brillaron Los ojitos Demonios Yo digo Que vayamos Por eso ¿Qué, qué, qué Acaba de decir Que encontró Alguien mejor Para pilar Contra mí Si, mallitas Tantas maderas ¿Dónde dejó su abriguito? ¿Dónde dejaste tu abrigo Que tanto se esforzó Bulman a hacerlo? Ahí se le va a meter El diablo Aguado 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 Tu cuerpo y tu mente Son míos Vengas así como ¿Qué? Oh, diablos Actualmente Oh, por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa en todo bonito Piensa en árboles Piensa en animales Piensa en las películas De Disney Piensa en todo eso Logro su objetivo Oh por Dios Mientras te controlo Voy a poner Ah caray Yo creo que por eso Vegeta decidió que lo controlaran Porque imagínense Sacó su poder máximo Jejeje Le dices a la persona incorrecta Hola muchachos Los controlo muchachos Estamos en peligro Muy bien, muy bien Vamos a despedirnos con una pelea Contra Vegeta ¿Pero quién de Gohan? Si verdad es el que le tocaba Ah caray nos regresaron Oh por Dios ¿Quién son esos tipos? Diabos Oh diabos Ah si 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 Vengan Vengan No quiero energía Oh Oh Cállate Cállate Jejeje Y entren Oh 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 Valió madre la gente Uchi Goku ¿Para qué lo dejas de pasar? Los desmadro Se quedó impactado Goku Ahora Lucha contra mí Si no quieres que siga muriendo la gente Los desmadrarlos ahí No A ver ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Le amarras las pinches manos a Vegeta? o que carajos jajajaja que plan maestro el de Vegeta veo que acciones de Vegeta por su orgullo por sus cosas así han librado muchas cosas muy poderosas jajaja el de Vegeta es la pura cabulilla, venga pues si se va a armar de una vez vamos a agarrarnos a golpes vamos a rompernosla así con todo te atreves desmadralo no le importa ni un rábano eso es menos que nada este idiota sigue dejándome atrás siempre que puede necesita pues como dijo al principio poner así el marcador a su favor el de lo chido de Vegeta siempre tiene ese orgullo es lo que le da esa personalidad que a partir no sé si de Vegeta la verdad no sé soy innovante en el tema pero como que cada anime reciente tiene a su Vegeta tiene esa esa personalidad o sea el tipo orgulloso que nunca participa en las cosas pero aún así termina ayudando y que siempre está detrás del protagonista y cosas así saben yo soy ignorante en el tema pero así lo observo yo debido al tiempo que tiene Dragon Ball en nuestras vidas si no te mueves mi chavo te rostizo ya lo entendí haz lo que quieras perdón es que ya que va a echar desmadre por allá hijo que no viste el desmadre peleen con todos sus fuerzas si lo que tienen que hacer es eso pues venga mientras nosotros nos vamos a quedar aquí vamos a dejar este capítulo aquí muchachos porque lo que se viene uff 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 lo que se viene muchachos ya se va a despertar todo así que si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like si algo del video te gustó yo soy Chad nos vemos en el siguiente capítulo aquí por TurboFostone bye